Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing de un par de sobrecitos de cartas de Pokémon, Escarlata y Púrpura, destinos de Paldea, 100% chinescos que podes encontrar en las distribuidoras de todo el país, Ya lo podes encontrar en ferias, incluso en varios kioscos de Argentina, así que nos llamanos derechito al vicio con esta edición en español Que te puedo asegurar que más de 3 sobrecitos podes conseguir al mismo precio que uno original, así que vamos a ver, Aquellos que quieran comenzar a jugar Pokémon, aquellos que quieran comenzar a armar sus masitos, van a poder encontrar estas ediciones Que vienen con varias cartas fijas, que en cada una de las colecciones vienen con unas 30 o 60 cartas iguales, Pero ojo, que aunque por más que en estos paquetes digan destinos de Paldea, puede ser que vengan cartas de Paralel Rift o de colecciones anteriores Ese tipo de cositas suelen suceder en estas colecciones chinescas, pero vamos a empezar por el primer sobrecitos para ver que nos encontramos Ya de por si tenemos un buster que está todo metalizado, está bien coloreado, detrás viene con el texto en español Brilla con Pokémon de Paldea y la página oficial de Pokémon para que jugues online, así que lo vamos abriendo Vamos a ver que cartas nos saldrán, siempre sale alguna metalizada o alguna dorada en estos sobres La primera que nos encontramos es un... Bueno, nos encontramos un Orbital V-Max con 310 puntitos de vida, tipo hoja, todo metalizado con la habilidad de Rayo Espeluznante Claro que sí, esta versión B-Max evoluciona del Orbital común que podemos conseguir del Orbital V Esta es su versión Giga Max, claro que sí, y tiene el poder de Giga Onda que causa 50 de daños plus por la cantidad de cartas del oponente me parece Después tenemos el muñeco Snorlax con 120 puntitos de vida, es una carta de entrenador de objeto Que te permite ponerlo boca abajo si estás preparando el campo apenas comienza el duelo o si no lo puedes poner en tu banca Después tenemos un Bramaluna X con 230 puntos de vida, tipo oscuridad Un Pokémon del pasado con tormenta calamitosa que causa más de 100 de daños Después tenemos una carta de entrenador, tanque de energía potenciadora del pasado Una de estas cartas que tienen costado el sello de pasado, algunas tienen de sello de futuro, así que está bastante buena Este te va a permitir darle 60 puntitos de vida a tu Pokémon Y a ver qué más tenemos Tenemos un Reptalada, un Pokémon del pasado, bien, con 140 puntos de vida, tipo lucha, con el poder de pisotear y turbulencia abrazadora Después tenemos la Sarina X, la Megapatas, la tenemos ahí, con 310 puntitos, tipo agua Lo evolucionas directamente desde tu Pokémon cebolleta, con suela, témpano y con patada tropical que causa 180 de daño Después tenemos un Colagrito, jejeje, tipo pasado No sé si a usted le gustan más los Pokémon del pasado o del futuro Este tiene grito rugiente, bofetón y 90 puntos de vida Después tenemos un Classic Cardo de Sidra que regresa con de todo Con 90 puntitos de vida, tipo agua y rayo burbuja que causa 50 de daño Después nos encontramos un Tapu Coco X, con 210 puntitos, eléctrico Con las técnicas de descarga vengativa y corriente extrema Ahí tenemos el Orbital Común Con 130 puntos de vida, tipo yerba, con rayo satélite Ahora vayamos al siguiente sobrecito Ya de por si en esta nos encontramos una metalizada Encontramos una carta entrenador Y ahora, ahora a ver, así tenemos la misma suerte Y te digo la verdad Podríamos haber conseguido más sobrecitos al mismo precio que una caja de cartas actualmente Así que, eso no, no, es un golazo total Mirá esta carta brillante A pesar de que hice un Shifu V-Max con 420 de vida, re exagerados Es una carta metalizada buenísima para poder tener tu Coraydon X ahí para coleccionar Para los Poké fanáticos, un Coraydon X ahí metalizado es lo más Y el precio que viene te reconviene Así que, wow Ojalá sigan trayendo más de estas cartas de Pokémon Los distribuidores del país Y también las de Yu-Gi-Oh de la misma calidad Que son un golazo A ver que tenemos después del Coraydon X Que brilla con de todo, con este fondo metalizado Es tremendo Tenemos un Garchomp X con 320 puntos de vida Tipo agua con hidro, aterrizaje y zambullida sonica Para atacar a todos los Pokémon del, bueno, de la banca O del Pokémon activo del oponente Después tenemos un Kofagrigus X con 260 puntos Tipo psíquico con su propia habilidad sarcófago de oro Wow, wow, está buenísimo Que causa, es un Ravage Killer cuando este queda fuera de combate Así que está bárbaro Después tenemos un Pansear El monito de fuego con 70 puntos de vida Un X-X con 330 tipo metálico Con filo sin igual Y cuchillada doble filo Está buenardo, ya teníamos ahí super evoluciones Pero este X estaba buenísimo para evolucionarlo con de todo Después tenemos la vitalidad de la profesora Albora Una carta de entrenador partidario del pasado Que te permite elegir dos Pokémon del pasado, recuperar energías Y si haces eso, puedes agarrar tres cartas más de tu mazo Después tenemos un Hone Edge Ahí tenemos el Pokémon espada Después se transforma en escudo Después el escudo de espada Con 60 puntitos metalizado con la técnica de trocear Después tenemos El tanque de energía potenciador del futuro Una carta del futuro para los Pokémon futuro, claro que sí Que le permite retirarse sin ningún coste Y además causan más puntitos de daños al Pokémon activo de tu rival Después tenemos un Crobat con 130 puntos de vida Tipo oscuridad Con la técnica de locura resonante Un Pampor El monito de agua de 70 puntos de vida Con la técnica de llamar a la familia Hidropulso Ya nos salieron dos monitos Nos saldrá el monito de yerba El monito yerba brava Vamos a ver En el último sobreseño Si nos falta solamente un monito más Un monito extra Ya de posible El Buster está buenísimo Me encanta Me encanta la imagen de la portada super chinesca Vamos a abrirlo Vamos a ver Si nos sale este Pokémon Que es la versión futura De uno de tus Pokémon favoritos Claro que sí Vamos a ver Y son todos robots En el futuro son todos robots Tendrán alma ¿Qué pasará con los Pokémon? A ver ¡Eh! Un Pikachu Un Pikachu V-Max Que tiene 630 puntos de vida No tienen las técnicas Estas últimas cartas que salieron Pero Están buenísimas Completamente metalizadas Completamente coleccionables Es muy lindo Es muy lindo Ese Pikachu Vamos a ver Si saldrán Otros Pokémon De nuestros favoritos En esta nueva versión En este nuevo metalizado Que tienen los sobres Tenemos Un nivel Tal Oscuridad Con 130 puntitos Bastante bien Con la técnica Atajar Y Filosiniestro Después tenemos Los 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 Tandemouse Buenísimos Con 40 puntos de vida Incolor La técnica Tropezarse Que después se multiplican Después tenemos Toxtricity Ex Con 260 puntos Totalmente electrificado Pero no ¿O es tipo lucha? ¿O es tipo lucha? Lo tenemos con martillo Impacto Con Gaia Pungi Como técnicas Y después tenemos Los Dondoso De 160 puntos Una nueva ballena Una nueva marsopa Acuática Con el poder De engullir más E hidro estallido Se viene el hidro estallido Vieja A ver Que más tenemos Tenemos después De este Pokémon De agua Que nos recuerda A las ballenas Anteriores De los primeros Pokémon Mirá Mirá Ya de por sí La primera técnica Te permite Agarrar energía Si la segunda Atacás con de todo Tenemos también Gabite Con estallido vigoroso Un simiser El mono de fuego Evolucionó Con 100 puntitos Y con la habilidad Trío de monos Que te permite Oh por dios Bajar los costes De ataques Cuando tenés Al simesh Y miser O simporn en juego Y tiene abajo Placaje ardiente Después tenemos Un Mewtwo X Con 230 puntos de vidas Y estas versiones Que están Terracristales Están buenísimas Porque son como Los que salían antes Los Pokémon Delta Que eran tu Pokémon Pero con otro Tipo de energías Bastante copadiños A ver Ahí tenemos Un Gabite Bastante copado Pero bueno Este Mewtwo Lo tenemos En modo eléctrico Eléctrico Este Pokémon psíquico Con carga Traspaso Y kinesia fotónica Lo que si Necesita energías Psíquicas Para poder utilizar Sus ataques Después tenemos Un Surkits Con 50 puntitos de vida Un Pokémon Bastante sencillo Un Splat Con 160 de vida Incolor Con el poder De bramido súbito Y vieron chicos Entonces conseguimos Un montón de cartas Así Abriendo solamente 3 sobre signos Y Podés empezar Armar tu maso Podés empezar A coleccionar Esta colección Recuerden que Si bien Hay como 60 cartas En cada uno De estos sobrecitos Chinos No se completa La colección Japonesa Que son de 180 O casi 230 cartas En cada uno De esos posters Pero te va a servir Pero te va a servir Para empezar A armar tu maso Y poder complementarlo Con varias cartas Ahí Herramientas O partidarias Que puedas conseguir Original A buen precio Al igual que Las energías Que te las están Rematando En varias tiendas Especializadas De cartas Somos R Recién Esperamos que Esto te haya informado En todo detenido Hecho pasar el rato Enfriar tu café Y nos vemos en la próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio ¡Suscríbete al canal!